See you in the city, looking all pretty, but I pretend you don't exist See you in the city, looking all pretty, but I pretend you don't exist Deleted your number, damn I wish I had it right about now Deleted your number Recuerdo ese tiempo que estuve contigo y tú ya no quisiste ni verme Recuerdo todo lo vivido, si te vas ya no estaré pa' detenerte Es que ya no puedo estar con una persona que ya no quiere ni tenerme Pero si te vas quiero que sepas que tú elegiste perderme Recuerdo ese tiempo que estuve contigo y tú ya no quisiste ni verme Recuerdo todo lo vivido, si te vas ya no estaré pa' detenerte Es que ya no puedo estar con una persona que ya no quiere ni tenerme Pero si te vas quiero que sepas que tú elegiste perderme Tú elegiste si te ibas o no, y ahora mira quien llama al teléfono La que decía que en la basura era yo, pero miren quien regresó Y lo lamento ahora todo cambio, no necesito un beso de tus labios Para saber que todo es un engaño, regresaste porque alguien te hizo daño No porque cambiaste o porque me querías, solo conmigo jugabas y tú lo sabías Me hacías daño y no te arrepentías, pero mi vida cambió y gracias a Dios no eras mía Porque no quería compartir con alguien que tenía hipocresía A pesar de todo te cantaba poesía, yo siempre creía que me amabas pero solo me mentías Recuerdo ese tiempo que estuve contigo y tú ya no quisiste ni verme Recuerdo todo lo vivido, si te vas ya no estaré pa' detenerte Es que ya no puedo estar con una persona que ya no quiere ni tenerme Pero si te vas quiero que sepas que tú elegiste perderme Recuerdo ese tiempo que estuve contigo y tú ya no quisiste ni verme Recuerdo todo lo vivido, si te vas ya no estaré pa' detenerte Es que ya no puedo estar con una persona que ya no quiere ni tenerme Pero si te vas quiero que sepas que tú elegiste perderme Tú elegiste si te ibas o no Y ahora mira quien llamaba al teléfono La que decía que la basura era yo